Río Baleco El río Nosotros ahí, hace unos días hace unos días, creo que antes de ayer se impuró una nota Antes de ayer Una nota que salió en Diario en Diario de la Nación Nosotros desde el día uno de la gestión nuestra y hablo también de mi gestión porque hace ya cuatro años que estoy en dirección de Ambiente Higiene Urbana y ahora lo que es Ambiente, nosotros ahí trabajamos permanentemente descubrimos e investigamos cuáles eran los afluentes que llegaban al río cuáles son los brazos de arroyos y demás como el arroyo Tatay que desemboca en el río Areco y cuáles eran las problemáticas que circundaban respecto a eso Bien, desde el día uno lo que hicimos fue un plan integral de empezar a revisar, inspeccionar en conjunto con provincia con la Autoridad del Agua, con el Ministerio de Ambiente al cual estamos hiperagradecidos que siempre están a disposición muchas veces hacen inspecciones ellos y nos avisan o muchas veces las puede solicitar del municipio esas son las autoridades gubernamentales de la provincia de Buenos Aires donde laburamos mancomunadamente y todos estos años para para inspeccionar y controlar las desembocaduras de cualquier industria que arroje al río que lo puede hacer en términos de respetar los parámetros que solicitan las normas uno tiene una industria y hace una pileta de tratamiento se descubre a través de un análisis parámetros claves como pH como temperatura del agua oxigenación y en base a eso se dice sí, ok esta agua ya fue ya fue limpiada ya fue tratada por la industria entonces ahora sí desde ahí va a ir a un canal y de ese canal va a ir al río es algo normal de hecho después del proceso de la planta depuradora la planta depuradora recibe todo lo cloacal de nuestra comunidad cualquier casa que hoy tiene cloaca eso va por Cali y hasta la planta depuradora en la planta depuradora eso se me parece ah, eso es en la planta depuradora eso se trata y desde ahí se va el clorinador y del clorinador va el canal eso es muy típico lo aclaro porque por ahí a veces preguntan cómo se va ese proceso bueno, ese es el proceso dentro del marco legislativo ahora sí después tenemos industrias que hacen malos tratamientos de esos excluentes se llaman cuando una industria tiene líquidos residuales los denominamos excluentes la norma lo denomina es fluente para el río es una fluente va a entrar al río pero para la industria es una fluente entonces la autoridad del agua es quien controla con nosotros esos excluentes y aquí donde si hay alguien que no está haciendo buen tratamiento donde se lo empieza a intimar se hacen clausuras parciales preventivas donde se hacen multas y demás y de ahí que se viene trabajando de hecho es más pero se ha hecho algo de esto que vos decís con esta con este frigorífico si hablamos del frigorífico de esa ruta 51 que se enfoca a Arroyo Catay y luego pasando el puente si obvio ese frigorífico que libera con un tratamiento muy muy modesto con unas piletas naturales muy muy de rebalse muy antiguas no es un método no es un método que hoy esté aconsejado ni aprobado por la norma se le han hecho enésimas inspecciones me consta en estos cuatro años en algunas tuve la posibilidad de participar en otras fueron inspectores nuestros de ambiente y en otras fueron inspectores ambientales e inspectores de la autoridad del agua hay un seguimiento continuo de hecho hay denuncias privadas a fiscalía y nosotros hemos hemos también en paralelo a través de la dirección de ambiente y de legales hemos hecho presentaciones a la fiscalía en base a los requerimientos que nos pedían por las denuncias existentes por eso digo porque a mí también esa nota fue en un contexto en base a la muerte de peces que mencionaba nosotros ahí y ahí sí quisiera profundizar un poco más nosotros ahí nos paramos en un tema cuando se da muerte de peces las variables en juego son muchas y los factores posibles son varios ¿bien? aquí voy con esto cuando nosotros en la gestión en paralelo con las autoridades revisando las industrias los frigoríficos y demás ese mal llamado frigorífico como en realidad es un criadero porcino no es que no es que es un frigorífico no matan cerdos ahí sino que una chanchería claro sino que es un criadero de chanchos bueno entonces nosotros en paralelo el año y piquito salido la pandemia logramos logramos el contacto con la universidad de San Martín el contacto con con el Colicet y ahí se empezó un trabajo de investigación porque notábamos que nosotros habíamos hecho una análisis otra vez de la universidad de San Nicolás pero muy chiquito y demás demanda biológica y demanda química de oxígeno porque teníamos que saber qué estaba pasando con nuestro río cuando aparecían peces muertos cuando aparecía nada algún olor ni a se abunde y demás entonces desde ahí empezamos a trabajar en conjunto con la doctora Carolina Aranzón que fue de hecho la que presentó en marzo o abril si no me equivoco en la sociedad española frente a la comunidad técnico del río y los puntos de medición a quien agradezco porque venimos a hacer un laburo en conjunto que ya arrancó la tercera campaña nosotros tenemos una tercera medición ya en juego porque eso es realmente lo que nos va a permitir a nosotros tener diagnóstico más en marcha pudimos compararla uno la campaña uno con la dos pero a medias ¿por qué digo a medias compararla? porque una era la salida de la sequía ¿se acuerdan de la sequía de nueve meses? ahí se dio el primer informe y el segundo informe fue terminado en marzo de este año cuando digo informe nosotros lo estamos este informe es de público conocimiento tanto Luz todavía está en gestación trabajando en escuelas nosotros por feria de ciencia y demás la semana pasada me reuní con unos pibes de escuela secundaria y les di una copia de cada informe para que se trabaje en conjunto porque hay muchos proyectos donde donde integran el cuidado del río entonces en esos informes que por ahí no es tan válido compararlos insisto porque comparamos parámetros químicos de la sequía con después el exceso de agua si se quiere que vino pero aún así hay una análisis hay una interpretación de que los contaminantes están que el punto el punto 1 digamos 1 y 2 que es de 3 sargentos hasta antes del Tatay tienen más de 30 químicos bien más de 30 agroquímicos aparecen allí y uno dice yo lo hablo con ingenieros y demás me dicen Cristian pero si ahí no hay siembra nosotros tenemos la perdida que a la orilla del río en nuestra zona no hay siembra de soja maíz nada entonces por qué hay tantos químicos si es solo ganadería ahí bueno quién dice que los químicos vienen de ese campo nosotros en biología usamos un proceso que se llama la exiliación que se da el traslado a través de la lluvia y demás y eso llega a las aguas del río viene claro todo ese proceso tranquilamente lo que se está analizando si pueden venir esos químicos de otra parte de la cuenca esta cuenca toma de rancho de chacabuco entonces a lo mejor es un arrastre de químicos que vienen contaminados ya bien que ya vienen lixiviándose eso como primer medida después obviamente hay una contaminación importante a la salida del tatay que está vinculada con este frigorífico mal llamado frigorífico criadero que recién mencionamos y lo mismo en el punto pasando la compuerta donde ahí confluyen varios afluentes como pueden ser la planta depuradora faena de pollo faena de animales entonces ahí se está investigando también en paralelo cuáles son los posibles pero hay diferentes mediciones que se van comparando en base a a las etapas que se fueron dando insisto la tercera fue se arrancó en febrero marzo y para que se entienda lo que lo que hace la doctora Aranzón con su equipo es tomar muestras de suelo y de agua y le ponen larvas de sapo y ahí descubren lo dice el mismo informe cuánto vive esa larva de sapo en el agua en algunos lugares vive 24N en otros lugares no llega a dos horas claro entonces ahí se descubre cuáles son los parámetros de oxígeno en el agua y demás temperatura que químicos están actuando bueno en eso es que venimos trabajando arduamente y esperemos venimos en un camino consecutivo donde se están haciendo todos los análisis se están haciendo todas las infecciones a los afluentes que llegan a nuestro río lo de los peces muertos hay vinculación con estos contaminantes yo estoy seguro que sí son todas son todas las variables en juego yo estoy seguro que no porque cuando por ejemplo la muerte anterior de peces que nos comunicamos con Chacomú con Juní estaban todos iguales había peces muertos en la laguna de Chacomú había peces muertos en Juní pero eso fue en la época de verano por falta de oxígeno ¿no puede ser? sí pero también se da por exceso de agua digo la anoxia me explicaban expertos de Chacomú la anoxia a veces vieron que en la nota sale lo del sábalo a veces ¿qué pasa? lo dice en la propia nota que habla un biólogo de San Antonio Areco a veces ¿qué pasa? los sábalos se agrupan y se van para arriba porque arribita del agua es donde más oxígeno tienen y después se produce la muerte ¿bien? de esos peces todos agrupados nosotros ahí también la anoxia lo que puede suceder es que se se provoque por esto cuando hay una sequía obviamente hay menos agua misma cantidad de peces más competencia de oxígeno y por otro lado también se puede dar una anoxia cuando cambian los parámetros por un exceso de agua ¿bien? entonces hay umbrales de tolerancia esto esto yo ya desconozco un poco en profundidad pero me explicaba la experta hay niveles de tolerancia para resistir la falta de oxígeno entonces por ahí es muy común ver sábalos muertos y no carpas ¿por qué? porque la carpa tiene un umbral de tolerancia superior a la del sábalo entonces con determinada caída de oxígeno lo que hace es se va a morir determinada especie pero bueno también está relacionado con esto que te mencionaba nuestra cuenca nuestro río Areco ustedes lo podrán observar si lo comparan con una ciudad cercana como puede ser Arrecifes no tiene el mismo caudal el mismo movimiento de agua que otras cuencas entonces eso lo compleja tiene menos claro menos mucho menos ustedes van al río Arrecifes van a ver cómo corre el agua impresionante la velocidad que llega bueno en el río Areco se da esa dificultad también de que hay como a veces días más como tipo laguna que no se da el movimiento que uno pretende y eso también eso también baja la cantidad de oxígeno y ni hablar si hay contaminantes orgánicos recién hablábamos de los contaminantes orgánicos que pueden ser las cianobacterias que lo que hace es no permiten que pase la luz solar empiezan a comer materia orgánica y empieza a haber competencia de oxígeno y ahí también hay muerte de peces o sea hay un montón de variables a tener en cuenta para referir a la muerte de peces o a la contaminación del río bueno en todo ello estamos estamos trabajando continuamente yo entiendo yo yo también estuve solo en el privado y no trabajaba en el estado y bueno los tiempos a veces que uno pretende cuando está del otro lado no son los mismos que los que uno sabe que suceden cuando cuando está al lado del estado una gestión y los procesos burocráticos las documentaciones lo que llevan a las inspecciones los expedientes los programas que a veces adhieren las empresas hay programas de adhesión hay un programa que se llama Healthy que es de gestión de fluentes que puede adhierir una empresa que esté en esas situaciones porque son inversiones muy grandes entonces dependiendo de la inversión a veces adhieren un programa si consigue algún financiamiento o no y en base a eso se le da un tiempo y se van realizando los procesos y las etapas de obra claro bueno acá sabemos el estado del río deplorable hasta el piso el estado del piso todos los estudios que se han hecho si bien salió en la nación ya viste que se habían dado notas antes de los estudios que se realizaron de agua de piso de donde está la contaminación ahora yo digo qué tan difícil es si se comprueba que Bajocero está tirando la porquería de los cerdos al río cuál es la complicación de que esa gente los dueños no lo hagan más o trabajen como tienen que trabajar para no producir este daño bueno ahí nosotros a través de los años lo que se ha hecho fueron inspecciones exhaustivas del lado de ambiente ministerio de ambiente por un lado ministerio de ambiente controla todo lo que es residuo qué se hace con los cadáveres dónde van las vacunas dónde va el residuo domiciliario de X industria también de este criadero y por otro lado autoridad del agua controla dónde va todo el lavado de esos efluentes bien en esos casos se controla el procedimiento le cuento a la gente para que sepa en qué consiste una inspección se llega al lugar se presentan las autoridades y se hace una recorrida bien se hace una recorrida y se lleva si existió inspecciones anteriores bien se llevan inspecciones anteriores entonces ahí se verifica los cumplimientos que se fueron acordando que se iban a dar en determinados plazos entonces se dijo que en tres meses iba a tener tal modificación bueno va y se revisa esa modificación y si no se hace una recorrida integral del lugar y luego se prepara lo que lo que es el informe de inspección bien se prepara en el mismo lugar nos sentamos en una oficina la autoridad que esté y se va escribiendo en detalle cuál es el cumplimiento de la norma que debería tener y no está cumpliendo cuáles son los detalles que avanzaron lo que pasa que sí el informe que nosotros le dimos a la comunidad ¿por qué lo hacemos en público conocimiento? una porque queremos que la población se haga se haga eco de ello que lo conozcan que lo sepan no lo queremos ocultar que lo laburen en las escuelas además lo hacemos con la Universidad de San Martín y el Conicet pero en temas de inspecciones hay expedientes en juego y hay también una protección en cuanto a la relación de industria y demás que no podemos salir a mostrar o a dar un expediente a la comunidad ¿me explico? porque especialmente hay un expediente legal donde se da curso a determinadas multas a determinados tratamientos del derecho que ya uno no puede ahí dar a luz cualquier inspección pero básicamente ese es el camino que se hace y luego de esa inspección de los plazos se suelen hacer clausuras parciales o clausuras totales las dificultades siempre y ya no hablando solo de este criadero siempre las dificultades cuando cuando se hacen clausuras y hay animales es la confiscación de los animales a veces se dan hablo un ejemplo que fue en provincia de Buenos Aires hace muchos años donde se dan etapas se plantea una clausura con cierre total y ya no se le deja traer animales nuevos ¿bien? entonces eso es como un cierre parcial esas son opciones después es una clausura total con cierre total y eso es coordinar con AFIP quien fue la policía ecológica y cargar los animales y lograr darle darle una vida digna en otro lado ¿no? eso me parece que va por ahí lo complejísimo que se vuelve en lugares donde donde hay donde hay ganados donde hay seres vivos que el Estado tiene que salir a resolver que que hace con con esos animales ¿hay mensajes? me parece que eso por ahí retrasa un poco la cuestión si fue en buque somos el río Areco me llegan varias preguntas ¿no? sí varias preguntas que que hay en el chat eh algunas que sigue después de investigar la doctora es policía están esperando un tercer informe eh quien eh quien financia la investigación de la doctora porque eh dicen que la llamaron ellos cuántos eh veces más deben morir la doctora dijo que para parar la contaminación deben dejar de contaminar ese establecimiento bajo cero ¿cómo se llama hoy el establecimiento bajo cero después de la venta? varias preguntas sí a ver si me voy acordando de todas para poder responder eh bueno eh arranco por la última aparentemente aparentemente hay una hay una nueva firma que se haría cargo de ese criadero yo todavía no tengo una presentación oficial por eso digo que eh hay ahí algunas conversaciones de que de que habría cambiado de firma bueno estamos trabajando en ello todavía insisto no ambiente no ha no ha tenido una reunión formal eh ¿qué se hace? ¿cuántos peces más tienen que morir? no lo sé ojalá que ninguno más cuando nosotros con Carlos Aranzón hace muchos años sí porque una de las premisas el primer año fue fue eso que me pide Iván también busquemos busquemos universidades busquemos lugares donde puedan venir equipos de investigación y realmente sea un análisis exhaustivo no solo un análisis físico-químico del agua y ahí termina sino que queremos que se analice el suelo el agua los sedimentos todo entonces por eso llegamos a coordinar esto ¿quién financia la universidad de San Martín el CONICET? bueno el CONICET con lo poco que queda la verdad que hiper desfinanciado con la política del Estado Nacional a través de mi ley lamentablemente ayer hablaba con Caro y hablábamos de eso de por ahí tratar de conseguirle combustible para que vengan y demás porque nosotros somos los más interesados en la tercera campaña no la vamos a abandonar por más que el CONICET no les dé financiamiento vamos a intentar nosotros del Estado Municipal y Provincial de que eso continúe porque es una tercera campaña consecutiva que además es integral porque Caro además va a Areco y llega hasta Varadero se está analizando toda la cuenca es maravilloso el laburo que está haciendo este equipo que si lo organizamos un día hasta pueden venir acá a la radio porque ellas están dispuestas a brindar notas y demás a veces se les complica cuando vienen a hacer mediciones porque vienen acotadas con el tiempo las mediciones llevan 4 horas 5 horas nosotros ponemos un vehículo y los acompañamos otra de las preguntas es que se hace después la investigación bueno ahí es donde yo decía que se genera se genera un expediente y eso va a las autoridades provinciales bien nosotros para que quede claro nosotros en estos tipos de criaderos no hay una habilitación del Ministerio de Ambiente porque muchas veces dicen pero el Ministerio de Ambiente habilitó eso no, no habilita el Ministerio Agrario entiendo que también el Estado no me estoy corriendo estoy diciendo que la información es esa el Ministerio Agrario es quien le da la habilitación y alguien pregunta ¿y por qué por qué pueden extraer animales? bueno porque hay una guía también de cenaza para los animales hay un montón de organismos que 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 son parte de de toda una cadena el Ministerio de Ambiente es un ente contralor nosotros nosotros vamos con la provincia y lo que hacemos es vigilamos la forestación del lugar que tenga forestación que si no la tiene se le dan plazos para 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 que la desarrolle cómo es la gestión de residuos dónde tira su los descartes de vacuna dónde tira la materia orgánica qué hace con los animales muertos bien esa es la gestión de ambiente y por otro lado a la par la Autoridad del Agua que va a controlar cada uno ADA controla todo lo que es agua Autoridad del Agua ni más ni menos que eso la entrada y la salida le revisa los pozos cuántos pozos tenés tres a qué perforación estás mostrame esos análisis cómo vos extraes agua del suelo y cómo la liberás a la cuenca al arroyo después de la pileta o la pileta natural porque porque a veces se aceptan piletas naturales bueno ya es más técnico depende si la herida es del suelo y demás se pueden se pueden aceptar técnicamente piletas sin que tenga una membrana una membrana geotextil para controlar esos contaminantes en estas zonas por lo general siempre son algunas piletas con membrana y otras natural y después sí el vuelco al canal una vez que se controlan todos los parámetros de medición entonces esos expedientes quedan Autoridad del Agua en Autoridad del Agua en Ambiente o en Agraria y se vuelve a trabajar en base a las fechas que pone provincia a veces le aplica una multa vuelve al mes y vuelve a revisar eso clausura una puerta clausura una salida bien eso no es que el expediente queda dormido cinco años sino que en paralelo se va volviendo a inspeccionar de hecho si no me equivoco si no me equivoco no participé yo pero ayer hubo una una nueva inspección y a veces participa policía ecológica porque si alguien se niega esto también para que la comunidad lo sepa cuando nosotros vamos a a una industria tenemos tenemos la potestad de poder entrar ¿por qué? porque una industria puede tener una contingencia y eso contamina un río o una comunidad entonces el deber de cualquier de cualquier industria es abrirnos las puertas a las autoridades competentes sea municipio provincia nación si no te dejan entrar porque a veces se te niegan el acceso nos ha pasado en algunos lugares entonces lo que se hace ahí es se coordina una visita ya con policía ecológica que es lo último que uno quiere llegar porque ahí sí si se niega la visita se entra por las fuerzas ¿bien? y ahí es donde uno intenta evitarlo ¿no? porque si se puede naturalmente se dan las recorridas y se hace la inspección así que yo creo que estamos cada vez más más cerca de una solución final hay un camino de varios años entiendo que a veces no son los tiempos que uno pretende como sociedad si se quiere pero pero ese es el camino que yo creo que genera afluentes por ahí se tomó más como caballito de batalla este lugar pero lo hacemos con todos los afluentes que nos ingresan al río también participamos de la comisión de cuenca de San Antonio Areco si no es presencial es por Zoom siempre estamos atentos a cómo está trabajando la cuenca cuando habían aparecido hace unos meses cianobacterias en Areco acá no ¿bien? ahora yo vi una foto que me pasaste vos Gloria voy a ir después al río porque no alcanzo a ilusidar bien que puede ser pero estamos siempre en contacto no sé si había una otra consulta o pregunta dentro de todas las fotos claramente se ve se ve una tapa arriba del agua claro se ve como un musgo que no sé qué es después no lo alcanzo a sí a lo de feo pero bueno voy a ir hasta el lugar a ver en qué está sí se ve feo bueno de haber cambiado de dueños en este frigorífico no sé si yo voy a comprar algo tengo que saber o si voy a vender algo bueno mirá está esto porque si no cómo sería si cambió de dueños y no sabían lo que estaba pasando empezar todo de nuevo o es nada más que llevarle el expediente del problema que está teniendo frigorífico en cuanto a los desechos que tiran al río bueno ahí estamos en una en una reunión pendiente con la autoridad del agua del ministerio ambiente porque va a depender si hacen cambio de razón social o no cómo queda el directorio digamos del lugar en este caso en particular la verdad que insisto los comentarios y lo que nos llega es eso que hay un cambio de dueños y que es parte de un grupo societario el nuevo dueño no solo una nueva persona pero en eso tenemos que ver porque hay un expediente presentado encaminado en la autoridad del agua donde es un programa que se llama Healthy que es la la gestión de de fluentes bien de fluentes líquidos donde adhirió este este criadero y estaba en curso ese ese programa claro ahora veremos si con el cambio de razón social continúa con ese programa en caso que hayan hecho un cambio de razón social la verdad que hay paciencia y esperen unos días como para tener más información certera y poder avanzar con con más encuentros con las autoridades incluso nosotros jamás cortamos el diálogo con las industrias porque más allá de hacer las inspecciones estamos en diálogo permanente porque necesitamos saber cómo va su programa cómo lo avanzó si en esos 90 días modificó algo si se presentó algo más estamos siempre triangulando entre provincia y la industria a veces a veces para los compromisos que asumieron y a veces en otros casos que hacen las cosas muy bien para colaborar en algún trámite seguro que puedan tener un trabajo claro bueno esperemos que haya novedades porque la verdad que viene viene preocupando cada vez más este tema de los peces y los análisis que se han hecho y que siguen saliendo mal y que cambia de firma me parece todo medio como como que se está haciendo el tiempo ¿no? el tiempo más tiempo que solución sí a mí me parece ahí que como decían parte de los comentarios si quieren o preguntan pero claro que Caro Aranzón la investigadora recomienda un cese un freno a la contaminación y sí es la la primer medida que necesitamos nosotros en cambio climático hablamos de mitigación y adaptación bueno mitigar es lograr ahí que no contaminen más y adaptarnos es por ahí poner plantas fitoremediadoras plantas nativas lo que fuera pero no es esa la solución eso es paliativo es paralelo nosotros queremos en ese caso que que los afluentes que ingresan a nuestro río estén con la documentación acorde con los parámetros de temperatura de pH de oxígeno necesario para que el impacto sea el menor posible siempre hay un impacto sí pero debe ser el menor posible dentro de las normas establecidas bien bueno ojalá me dicen que somos el río Areco que es grasa lo que se ve en la imagen y me comenta por acá que el consejo deliberante derivó la responsabilidad al intendente el intendente a ADA ya elevó el expediente de la pregunta no entendí la pregunta perdón me dice el consejo deliberante derivó la responsabilidad al intendente el intendente a ADA ya elevó el expediente sí no sé por ahí a qué hecho puntual se refiere pero el expediente siempre lo tuvo Autoridad del Agua el Ministerio del Ambiente porque las inspecciones que hacemos que insisto yo las tengo las tengo en PCA las que he ido yo pero en mente digo que debemos llevar seguro más de 10 inspecciones al lugar en estos 4 años más de 10 seguro nosotros en no sé a qué se refiere con lo del consejo el intendente pero Autoridad del Agua tiene pleno conocimiento porque de hecho la visita ayer que entiendo que se hizo yo no estuve no estuve informado si se quiere formalmente ¿bien? ¿me explico? no fue una una inspección que hayan pedido que la MUNI participe fíjense cómo funciona o sea son un ente autártico la Autoridad del Agua o el Ministerio de Ambiente o el Ministerio Agrario y no necesariamente nos tienen que avisar cuando vienen a hacer una inspección el otro día fuimos a una industria fue una inspectora nuestra de ambiente local y se encontró cuando llegó con el Ministerio de Ambiente con personas del Ministerio de Ambiente y la industria no podía creer no, no estaba acordado o sea ellos habían llegado antes que que Belén una inspectora que labura con nosotros y después no siempre no tienen el deber de avisarnos yo siempre los invito a que me avise pero ellos son un organismo son organismo independiente y hacen inspecciones y el expediente va caminando y hacen respuesta a la justicia sin necesidad de que que el intendente tenga que dar un ok me parece que hay digo Iván se defiende por sí solo con su gestión pero digo me parece que ahí hay un un trabajo técnico que es el que el que vengo contando que se está haciendo nosotros en paralelo para decirles a las autoridades provinciales che nosotros tenemos también una investigación por la Universidad de San Martín y el Conincer que ya lleva tres campañas que tenemos dos para comparar y que esto existe y que y que está sobre tapista sobre la mesa digo ahí entonces será cuestión como decíamos como decía Gloria de acelerar los procesos para que esa contaminación cese se abandone y luego sí hagan las obras que tengan que hacer claro para liberar el agua el efluente como como corresponde claro bueno bueno ojalá no yo entiendo que la pregunta apunta que si se llevó al consejo deliberante llega al intendente si el intendente ya elevó este tema a ADA pero este tema ADA por lo que estás diciendo ya lo lo viene trabajando hace tiempo pero bueno hoy aparentemente aparece más grasa en la arriba en el río más desechos aparentemente han tirado así que es como que no no les importa nada qué te voy a decir a los que están trabajando ahí no eso me refiero no sé van a tener que que hacer algo medio medio urgente porque como contaban ayer y salió en el diario hay gente que lo consume el pescado muchos los vienen a pescar y los llevan para vender no es solamente por ahí un capricho ni nada un lugar turístico tan lindo que tenemos en nuestra zona turística más importante pero claro es hermoso el lugar es muy lindo y que sean tan poderosos de no dar pelota vamos a hablar en criollo no dar pelota sabés que estás tirando yo no voy a sacar todos los días un baile de mugre y lo voy a tirar ahí en la calle porque sé que y que me viene a decir algo y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer solo por el hecho de que estás trabajando claro acá hablamos todo protocolo todo bien vos fuiste muy educado pero déjense de joder muchachos déjense de joder hagan caso a algo si te están diciendo que eso no se puede hacer bueno alguien tiene que haber tiene que llegar alguien que le diga basta causura tanto de multa y dejen de contaminar el río sí sobre todo las responsabilidades ambientales no son personales digamos hay un hay un deber ahí que cumplir porque pero es como que le están tomando el pelo a la gente que viene que te dice que hay contaminación somos del río Areco va todos los días hoy se encuentra con que hay otra capa de grasa de mugre ellos cuentan que al atardecer cuando va cayendo el sol ves en el río los colores del aceite viste como forman el aceite tiene que ver con eso ¿por qué? porque queremos quisimos medir antes del arroyo y después del arroyo para que se vea el cambio de contaminantes con respecto a la materia orgánica que claro que algunos dicen pero químicamente no tiene afección sí pero biológicamente sí la demanda biológica de oxígeno es la que más complica cuando se generan manchas o aurielas de grasa porque eso hace que no entre la luz solar haya competencia por el oxígeno y se pueda provocar la muerte de peces una de las tantas variables que recién mencionábamos la noxia claro bueno ojalá que se pueda hacer algo y no sean tan impunes ¿no? que no se puede sí esperemos esperemos Gloria la próxima venir con más novedades ojalá a disposición para para volver y agradecer como decía vos es un tema que nosotros lo venimos trabajando hace hace más de cuatro años ustedes siempre han estado a disposición para para poder demostrarle a la comunidad el trabajo que se está haciendo bueno hoy salió justo estos días salió en otro diario entonces por ahí parece un problema nuevo desafío nuevo en realidad se viene trabajando hace muchísimos años de hecho las primeras denuncias si no me equivoco fueron en el 2017 cuando yo agarré el expediente cuando nosotros empezamos a agarrar el expediente fue 2020 y las primeras clausuras parciales denuncias son de 2017 si no me equivoco en la gestión de estancia sí 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 recuerdo tal cual bueno bueno ojalá que esto siga y bueno bueno Cristian no te robo más tiempo bueno muchas gracias muchas gracias muy amable como siempre Adiós.